Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y en este video les voy a mostrar la forma más fácil para que puedas ganarte más de 160 dólares en una hora a través de Coinbase Earn Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania, comencemos Hace 9 meses hice un tutorial sobre Coinbase Earn que pues tuvo una gran aceptación hasta la fecha como ves aquí en pantalla tiene 18 mil vistas aproximadamente y creo que hoy era un buen momento para hacer una actualización sobre esos comentarios y dudas que surgieron luego de ese video sobre por ejemplo si van a ver nuevas criptomonedas y en qué países está disponible Coinbase Earn y con este video pues quiero resolver todas esas dudas Entonces, ¿qué es Coinbase Earn? Coinbase Earn pertenece a la plataforma Coinbase que es ampliamente conocida en nuestra comunidad en donde tú puedes comprar y vender criptomonedas de la forma más sencilla Tal vez es uno de los portales pues más prácticos sobre todo para esas personas que apenas están comenzando para tratar de interactuar con las criptomonedas Entonces, lo primero que debes hacer si quieres participar y obtener estas criptomonedas gratis es obviamente tener una cuenta con Coinbase Entonces, una vez ya tengas una cuenta con ellos pues vas acá en la parte digamos principal de su página vas acá en la parte de la mitad donde dice Earn Crypto le das clic ahí Y esta es ya la sección de Coinbase en donde tú puedes obtener criptomonedas gratis sencillamente viendo videos ¿Por qué Coinbase Earn te regala monedas por sencillamente ver videos? Es una forma muy digamos alternativa pero también muy práctica para sobre todo esas personas que apenas están conociendo la tecnología blockchain Que puedan interactuar, que puedan aprender y de esta manera entusiasmarse con esta tecnología para que posteriormente puedan invertir con un mejor criterio Entonces, Coinbase se ha aliado con diferentes proyectos, con diferentes criptomonedas para poder hacer estas clases muy cortas de dos minutos aproximadamente Donde tú puedes aprender de diferentes proyectos y de esta manera obtener monedas gratis ¿Cuáles criptomonedas están disponibles? Está disponible Orkid, Tezos, DAI, EOS, Sterla Lumens, Zcash, Basic Attention Token y 0x Aquí en la parte de la derecha como ves es las monedas en dólares que puedes obtener Entonces por ejemplo si quieres ganarte 6 dólares de Tezos entonces le das clic ahí en Orkid están disponibles 40 dólares Y en total digamos si hacemos toda la sumatoria puedes ganarte más de 160 dólares que ya les voy a explicar cómo funciona Entonces supongamos que de entrada queremos aprender sobre Tezos y ganarnos esas criptomonedas Porque lo interesante de Tezos es que luego si dejas esas criptomonedas de Tezos en la plataforma Coinbase Puedes estar ganando stacking, es decir recompensas por stacking si sencillamente las dejas ahí Entonces estás ganando prácticamente de doble vía por los videos y luego manteniendo esos Tezos en la plataforma Coinbase Entonces le damos clic ahí a View y como ves son clases muy cortas Entonces son 1, 2, 3, 4, son 3 sencillamente en el caso de Tezos Le damos clic a la primera para ganarnos los 2 dólares que dan por ese video Entonces sencillamente le damos clic al video y como ves pues es un video en realidad en inglés Entonces lo que puedes hacer pues para un mejor entendimiento es darle clic acá a los subtítulos y lo pones en español Y entonces ya ves como efectivamente la clase pues va saliendo con los subtítulos en español Una vez termines el video sencillamente le das clic acá Aquí hay como un letrero que dice tome el quiz Es una pregunta muy sencilla y pues si la digamos resuelves correctamente la pregunta Ya pues te dan esos 2 dólares en Tezos Y así sucesivamente no solamente con Tezos sino con toda la mayoría de las criptomonedas Que están obviamente disponibles en esta plataforma de Coinbase Earn Ahora si tú sencillamente deseas ganarte las criptomonedas por ver los videos Y pues que en realidad son tan cortos que lo haces en menos de una hora Puedes ganarte aproximadamente 80 dólares Entonces desde ahí de entrada pues es realmente muy atractivo Porque sencillamente ves videos y te vas a ganar 80 dólares en menos de una hora Ahora si lo quieres ampliar mucho más También hay ciertas criptomonedas que te dan la opción Que si refieres a 4 amigos te puedes ganar 10 dólares por cada persona Entonces por ejemplo en el caso de Orkid Una vez ya resuelvas obviamente veas todos los videos Y te ganes los 12 dólares que tienen ellos disponibles por ver los videos Y aprender luego ya que termines eso Tienes entonces la opción de copiar este link de referidos a 4 personas Y cada vez que esas personas también vean los videos de Orkid Los 3 videos que ellos tienen disponibles Pues te vas a ganar 10 dólares adicionales en Orkid Entonces la verdad es muy atractivo Porque pues resuelves digamos ves estas lecciones Y luego también puedes ganarte dinero adicional Lo mismo digamos ese mismo sistema lo tiene Bueno lo tiene Orkid También lo tiene EOS Aquí puedes ganarte 30 dólares adicionales Y también lo tiene Sterla Lumes Donde puedes ganarte 40 dólares adicionales Entonces en total si haces esto Pues estarías ganando más de 160 dólares Y la verdad es que es muy práctico Porque digamos tú tienes resuelves todo esto Y tienes 4 amigos o 4 miembros de tu familia Le envías ese link Y esas personas hacen la misma operación Que no les va a tardar menos de una hora Y automáticamente pues tú puedes acceder a ese dinero Entonces la verdad es muy interesante Muy fácil y sobre todo también muy pedagógico Porque haciendo toda esta operación Más allá del dinero Pues también te va a quedar un conocimiento muy interesante Sobre lo que son estas plataformas Y posteriormente si lo deseas Pues lo puedes ver como una inversión en el largo plazo Entonces como ves lo que haces es compartir ese link En cada criptomoneda que tiene esta opción Y una vez ya pues tu referido Vea los videos Aquí te van a estar apareciendo Que efectivamente te estás ganando esos 10 dólares por cada uno En el caso de Invemania Pues voy a dejar estos links en la descripción de este video Para que pues las personas que deseen colaborar Sencillamente utilizan el link de Invemania Le dan click ahí Ven los videos Y automáticamente pues van a estar también apoyando nuestro canal Con este programa de referidos De antemano pues les agradezco a todos Como siempre por la ayuda a nuestro canal Ahora otra de las dudas que surgieron es ¿En qué países está disponible esta plataforma? Bueno Coinbase en la actualidad Según este portal oficial de Coinbase Está disponible en más de 160 países Entonces está dividido por continentes Entonces está acá en África En Asia En Australia Europa Pues están en todos estos países Chipre, República Checa Bueno de los que tal vez nos interesan a nosotros Está Italia Está por acá Portugal España En fin Ya luego Este listado de países Lo voy a dejar también en la descripción del video Para las personas que desean profundizar Por ejemplo también está en el Reino Unido Y en Norteamérica pues está disponible en todos estos países México Panamá Estados Unidos Honduras Nicaragua En fin Suramérica pues está en Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú y Uruguay Entonces repito Voy a dejar este listado en la descripción del video Para que pues tú luego Posteriormente puedas Ver si efectivamente Pues puedas verificar si efectivamente está en tu país Muy bien Entonces como resumen de esta actualización Efectivamente Coinbase Earn Tiene nuevas criptomonedas Como lo son Orkid Tezos Desde el último tutorial que estuvimos haciendo acerca de esta plataforma Y pues las buenas noticias es que cada vez más Coinbase Earn va a estar incluyendo nuevas criptomonedas Y por tanto pues nosotros vamos a tener la posibilidad en el futuro De estar ganando criptomonedas gratis Sencillamente viendo videos Y también obviamente refiriéndoselo a otras personas Así que pues ahí ustedes tienen la posibilidad De sencillamente ver las clases Y luego utilizar copiar ese link Y enviárselo a 4 o 5 personas Pues para tener más probabilidades Que efectivamente esa persona lo haga Y de esta manera tú estar ganando dinero adicional Que como les digo Si lo haces toda la operación de referidos Sería aproximadamente más de 160 dólares en criptomonedas Y segundo Pues cada vez más Coinbase está efectivamente ampliando Sus mercados Y en estos momentos De acuerdo a su página oficial Está disponible en más de 100 países Así que lo más probable es que ya se encuentre en tu país Para que tú puedas participar De esta pues esta gran opción En donde puedes ganar criptomonedas Sencillamente aprendiendo un poco de blockchain Y pues obviamente queda ahí disponible también la opción En la descripción de este video Para que los que quieran utilizar nuestro link de referidos Pues de esta manera puedan ganar un poco de criptomonedas Y de paso apoyar nuestro canal Efectivamente con este programa de referidos De antemano pues como siempre Les agradezco a todos por la ayuda Muy bien amigos Esto es todo lo que tenía para compartirles En este video Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad Y antes de despedirme Me gustaría saber ustedes que piensan Acerca de esta plataforma Coinbase Earn Qué tal les ha ido Y si les parece pues interesante Ganarse unas criptomonedas ahí gratis Y aprendiendo acerca de la tecnología blockchain Como siempre pues voy a estar muy atento A todas tus preguntas, dudas o comentarios En este video O en nuestro grupo público de Telegram Arroba Comunidad Invemania Muchísimas gracias por tu atención Y nos vemos en el próximo video Chao Chau